A veces sentimos como todo se derrumba y no podemos ni siquiera levantarnos. Nos cuesta caminar debido al peso de nuestros problemas, inseguridades y falta de autoestima. Esto lo causan nuestras amigas confusión y miedo, que nos lían, nos encierran, nos tapan los ojos y no nos dejan ver. La oscuridad se apodera a nosotros cuando cerramos puertas y olvidamos abrir las ventanas que tanto necesitamos. Es ahí cuando te sientes atrapada en ti misma, con tus amigos, o mejor dicho, con tus demonios, angustia, miedo y depresión. La oscuridad se apodera a nosotros cuando cerramos puertas. ¡Hola! Pero eres tú quien tiene que soltarse de las cadenas y salir corriendo de aquella cárcel en la que tú misma te encerraste. Por eso, sal, aunque te pierdas por el camino, avanza, no te detengas. ¡Suscríbete al canal! No te detengas, no sabrás qué caminos tomar, no sabrás hacia dónde ir. Guíate por tu corazón, por tus sueños, por tus ganas de ser feliz. ¡Gracias! Te caerás una y otra vez, pero eso solo te dará impulso para llegar más lejos. Los demonios que dejaste atrás te perseguirán, por eso corre, huye y no pares. El camino será largo, pero sigue. ¡Gracias! ¡Gracias! Sigue hasta encontrar tu luz, sigue hasta encontrar tu felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!